La región Caribe es por tradición productora de queso costeño, un alimento que en algunos casos es elaborado sin las normas que exigen las autoridades, pues la Universidad Libre después de varios años de investigación logró la primera certificación para producir de manera segura este producto. Desde hace 12 años, la Universidad Libre en Barranquilla, en convenio con la Secretaría de Salud y la Gobernación del Atlántico, trabaja por la certificación oficial para la producción del queso fresco costeño artesanal. El queso costeño ya tiene marca de certificación. La Universidad Libre ha logrado a través de varias investigaciones un certificado que permita asegurar la inocuidad en conjunto con esos sabores y aromas típicos del queso de la región Caribe. La iniciativa surge de las intoxicaciones con alimentos causados o por el consumo de productos elaborados con poca higiene. El objetivo es garantizar la salud de los consumidores y que al mismo tiempo el producto sea recibido en el mercado con un valor agregado. Se ha socializado la información de la investigación y del modelo de certificación con los diferentes queseros del Departamento del Atlántico y se ha invitado también a los productores de leche para que ingresen en este nuevo modelo de negocio. La marca de certificación se denomina Quesule, que significa queso limpio en lenguaje indígena del Caribe colombiano. Queso limpio porque se elabora con leche pasteurizada y a través de un proceso protegido por secreto industrial se restituyen los sabores y aromas del queso típico costeño. Una iniciativa para que los productores adopten métodos seguros. Es importante reconocer los esfuerzos por innovar que se desarrollan en la región Caribe. Producir el queso costeño de manera segura, conservando sus características, es una gran innovación que abre muchas posibilidades en la industria del alimento. Logrando así que la gente lo consuma con confianza, ya que culturalmente no somos reacios a consumirlo porque pierde sus características organolécticas y con este sello de calidad que está obteniendo la universidad le daríamos al queso costeño el arraigo cultural que tiene y de esa manera lo consumiríamos con toda la confianza del caso. Producir el queso costeño de manera segura y conservando sus características es una gran innovación que abre muchas posibilidades en la industria de alimentos. La marca de certificación estará disponible para todos aquellos queseros que quieran entrar en el control de la inocuidad y al mismo tiempo formalizarse. La marca de certificación estará disponible para todos aquellos que quieran entrar en el